Y sigue el ritmo, sabor y alegría, pero total, cuerpo, punto, cielo, rígido. Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí, oh no, 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 ya sabes tú. Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí, oh no, 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 ya sabes tú. Si tú supieras lo que yo sufro, aquí dentro de mi corazón, recién comprenderías tú. Es por eso que en esta noche quiero emborracharme, tengo una pena que me acaba la vida, sufro en mi alma. Por eso me emborracho, ahora estoy tomando con todos mis amigos. Y así, con cariño, van a todos los borrachitos del Perú. Y así, con cariño, y así, con cariño, Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí, oh no, 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 ya sabes tú. Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí, oh no, 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 ya sabes tú. Si tú supieras lo que yo sufro, aquí dentro de mi corazón, recién comprenderías tú. Es por eso que en esta noche quiero emborracharme, tengo una pena que me acaba la vida, sufro en mi alma. Por eso que en esta noche quiero emborracharme, tengo una pena que me acaba la vida, sufro en mi alma. Por eso que en esta noche quiero emborracharme, tengo una pena que me acaba la vida, sufro en mi alma. Por eso que en esta noche quiero emborracharme, tengo una pena que me acaba la vida, sufro en mi alma. En esta noche quiero emborracharme, tengo una pena que me acaba la vida, sufro en mi alma.